El senador Sue Robledo, del estado de Chiapas, se incorpora en un momento más a Antonio Mendoza Romero, presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México. Ya estás aquí, qué bueno, hermano. Nos reunimos aquí precisamente el día de hoy, amigas y amigos de las Uniones de Comunicación, porque queremos denunciar enérgicamente, denunciar enérgicamente, que el gobierno federal no le ha cumplido a los municipios más pobres de este país. Estamos aquí sumamente consternados para señalar que el gobierno de la República no ha liberado los recursos que se tenían destinados para los municipios más pobres de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y muchos otros más. Como ustedes recordarán, el pasado 3 de diciembre del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, mismo que establecía la creación del fideicomiso denominado Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, destinado precisamente a los municipios con la finalidad de realizar obras de infraestructura que pudiesen incrementar el activo del sector público en esas circunscripciones. Derivado de lo anterior y también como parte del Plan para el Desarrollo Sur-Sureste del país anunciado por el propio Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la convocatoria para acceder a los apoyos de este Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad dirigida de manera particular, los subrayo a los municipios de alta y muy alta marginación en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, entre otros. Y en dicha convocatoria se contemplaba un millón, perdón, mil quinientos millones de pesos para beneficio directo de 508, los municipios más pobres, 508 de los municipios más pobres de estas tres entidades federativas. Sin embargo, después de que varias autoridades municipales de estos 508 municipios de los más atrasados del país, insisto, cuyos montos ya se encontraban asignados en el PEP, nos dijeran que no habían recibido ni un solo peso, procedimos a mandar un oficio a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a presentar también aquí en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo que ya fue aprobado en la tercera comisión de dicha comisión permanente. En el oficio que responde la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda se nos dice que de los 508 municipios que ya contaban con montos establecidos en la convocatoria sólo 85, sólo 85 recibieron recursos y que de los 1.500 millones de pesos presupuestados para estos municipios sólo se ejercieron 299 millones. Es decir, del monto destinado para los municipios más pobres de México sólo se ejercieron 299 millones y se quedó todavía Hacienda con 1.200 millones destinando a estos municipios a seguir en la marginación y en la pobreza. Y es importante subrayar que dentro de la convocatoria para acceder a este recurso se incluía un anexo de los conceptos económicos destinados a cada municipio beneficiado. Pues quiero decirles, como lo han escuchado, que menos de una quinta parte de estos municipios recibió el recurso. Por ejemplo, para el Estado de Chiapas se tenían contemplados 87 municipios beneficiados con el fondo de este apoyo y sólo 10 municipios recibieron el recurso. En el caso de Guerrero eran 61 municipios de los que habían presupuestado para este fondo, sólo 15 lograron acceder al mismo. Y en el caso de Oaxaca, donde 360 municipios aparecían en la convocatoria, sólo 60 municipios recibieron el apoyo correspondiente. Ahora resulta que la Secretaría de Hacienda empieza a argumentar que es responsabilidad de los municipios el no haber recibido este recurso y ellos dicen que se debe a fallas técnicas, a que no hicieron las justificaciones correctamente las autoridades municipales. Y digo que empiezan a hacer este tipo de argumentos porque la gran mayoría de estos municipios ni siquiera fueron notificados, ni siquiera fueron notificados de que estaban contemplados para recibir este apoyo. Es otro engaño más del Gobierno de la República y de los funcionarios de Hacienda. Y es por esto que resulta imperativo señalar que la unidad de política y control presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Cripto Público en ningún momento asesoró a los municipios, que por lo menos era lo que debió haber hecho en el caso de aquellos que dice que tenían una justificación incorrecta. No solamente no atendieron las dudas de los municipios, de las autoridades municipales en el momento en que estaban ingresando las propuestas presentadas por los municipios, sino que ni siquiera se les comunicó después las supuestas fallas, la evaluación técnica respecto de las propuestas de las autoridades municipales y no se les dio, por lo tanto, la oportunidad de subsanar dichas fallas y omisiones. Y lo peor, no se les avisó que no serían beneficiados, que era lo menos que podrían haber hecho. Nunca, nunca se les dijo nada. Y bueno, pues había presidentes municipales, por lo tanto, que ni siquiera se había, reitero, que estaban contemplados en este fondo y simplemente no se les dio el recurso, no se les dio derechos de audiencia, todo en una absoluta opacidad. Pareciera que la intención de Hacienda, desde un inicio, era que no se ejerciera este recurso, que nada más apareciera ahí y que seguramente, y me atrevo a decirlo así, se destinara, como ya nos están acostumbrando, a temas político-electorales, porque no sabemos por qué se le está pichicateando este recurso a las autoridades municipales. Nosotros nos oponemos a que se le quite a estos municipios el recurso ya asignado en el presupuesto de la Federación y decimos enérgicamente que no toleraremos que los municipios más pobres de este país sean burlados en la asignación de un recurso que con tanta desesperación necesitan. Y lo digo porque, como lo comento en mis giras por el Estado de Oaxaca, bueno, se necesita conocer el territorio de este país para conocer las necesidades desde el escritorio, se lo digo a los funcionarios de Hacienda, no se puede entender la realidad de este país, hay que ir a conocer el territorio de los municipios y del país. Nosotros insistimos, no podemos permitir que después de que el Gobierno Federal anuncia con bombo y platillo un recurso para los municipios más pobres de varios de los estados, particularmente los tres más pobres del país, y lo presuma en el Plan de Desarrollo para el Sur-Sureste de nuestra Nación, todo quede en una simulación. Y exigimos que ese recurso se ejerza como originalmente estaba presupuestado. Si en efecto hubiese fallas técnicas, podemos nosotros aceptarlo, estas deben evaluarse y en todo caso se les debe permitir a las autoridades subsanarlas para que se reintegren este recurso. De lo contrario, quedaría patentizado un claro sesgo político por parte del Gobierno Federal. Y aunque avisamos con oportunidad el día de hoy a los funcionarios de Hacienda, les pedimos que los responsables estuvieran aquí, todavía tuvieron la desfachatez de amenazarnos que si nosotros no cancelábamos esta conferencia de prensa, ellos no darían un paso. Por eso las autoridades municipales, junto con el equipo aquí del Senado, va a ir más al rato a la Secretaría de Hacienda a exigir la audiencia que merecen las autoridades municipales. Vaya, si los funcionarios no tienen el tiempo de conocer el territorio nacional para darse cuenta de la realidad, por lo menos que escuchen a quienes forman parte del principal círculo de gobierno en este país, que son los municipios, las autoridades municipales. Por lo tanto, estamos hablando de un tema de enorme gravedad, ¿dónde quedó el supuesto interés del Gobierno de la República por el sur sureste del país? Es una señal que habíamos pensado que con optimismo estaba enviando el presidente Peña, pero parece que los funcionarios que están como subalternos de él tienen otro punto de vista. Exigimos que lo asignado en el presupuesto a estos municipios 508 sea reintegrado, todavía tenemos el tiempo suficiente y si hay fallas técnicas, pues estamos dispuestos inclusive a colaborar con las autoridades municipales para subsanar ello, aunque debe ser una responsabilidad de la propia Secretaría de Hacienda. El senador Zoé Robledo, que también en algún momento fue presidente de la Comisión Sur-Sureste, que un servidor hoy preside, y por supuesto como representante de una de las entidades más pobres y marginadas de nuestro Estado, también hará uso de la palabra para compartir sus reflexiones sobre esta actitud desastrosa por parte de Hacienda, que reitero, todavía amenaza con que si damos la conferencia de prensa, se olviden las autoridades siquiera de ser recibidos. No lo vamos a permitir y por eso estamos haciendo esta denuncia y ojalá, ojalá el Secretario de Hacienda se entere, porque a lo mejor, quiero darle ese derecho de la duda, todavía no está enterado de lo que hoy está ocurriendo, a lo mejor sus funcionarios no se lo informaron, porque ni siquiera sé si forma parte de los 10 secretarios de Estado que andan en el extranjero acompañando al presidente. Con usted, el senador Zoé Robledo. Muchas gracias. Gracias. Sí, voy a responder estas muy importantes preguntas que nos haces. Recordemos que estamos hablando de un fondo etiquetado ya para los municipios más pobres del país, de los tres estados más rezagados, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Aunque hoy tenemos aquí presentes también autoridades, por ejemplo, del Estado de Morelos, que ante el conocimiento de esta conferencia han hecho acto de presencia. Sería terrible, terrible que el gobierno federal estuviera buscando politizar electoralmente hablando este fondo. Esperamos que así no sea, que sea una vez más esto parte, pues de la falta de eficacia que han demostrado las autoridades de Hacienda en el manejo de la economía nacional. Esperamos que sea esto una actitud de negligencia por parte de las autoridades. Esperaría yo incluso que ni siquiera el secretario de Hacienda esté informado de lo que está pasando, porque si así fuese, entonces sí, la duda crecería. ¿Qué tiene esto que ver con temas electorales? Ojalá no sea así, porque estamos hablando de los municipios y de los estados más pobres del país, por los cuales se ha luchado mucho, no solamente aquí en el Senado. Ya Leticia decía hace un rato lo que los grupos ya organizados de autoridades municipales han hecho a lo largo, no de este año, sino de muchos años atrás. Así es que esperamos que así no sea. Nosotros hacemos un señalamiento claro al representante de la Secretaría de Hacienda aquí en el Senado de la República que aquí debiese estar, porque como ustedes saben, pues este tipo de conferencias se informan con anticipación. Y bueno, pues la amenaza fue, si ustedes hacen la conferencia, entonces pues les cerramos las puertas. A nosotros no nos va a atemorizar ningún funcionario ni menor ni de alto rango. Nosotros estamos aquí para defender lo que es correcto, lo que es justo a las autoridades municipales. Y por eso les estamos diciendo que se trasladen con nuestros equipos a la Secretaría de Hacienda. Reitero, para gobernar este país hay que conocerlo. Ellos evidentemente que no lo conocen, por lo menos que reciban a las autoridades municipales, que es la instancia de gobierno más cerca de la ciudadanía. Y ojalá entonces sí puedan entender, tan solo de escucharlos, las necesidades que se viven. Y ojalá los inviten las autoridades para que recorran sus municipios y se den cuenta que México va más allá de los metros cuadrados de su oficina o del espacio que recoyen tradicionalmente en la Ciudad de México o cuando salen al extranjero. México es algo muy distinto. Viven una pobreza y una marginación. Las familias están padeciendo la terrible crisis económica que día a día va acrecentándose. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a esperar que sean recibidos el día de hoy, que se tome cartas en el asunto por parte de los funcionarios que en lugar de hacer su trabajo amenazan con no recibir, no darle curso a una petición, que además pues es algo que ya está autorizado por la Cámara de los Diputados, es su obligación, como es su obligación coadyuvar con las autoridades para corregir cuando por alguna razón, técnicamente, no hacen lo correcto. Espero que nada tenga que ver con estos temas políticos electorales y que nada se tenga que hacer. Nosotros, por lo pronto, lo dejamos muy claro, ni Soé Robledo ni un servidor lo hacemos. Somos senadores del Sur-Sureste, impulsamos juntos la Comisión Especial del Sur-Sureste en el Senado y nos preocupa que hoy las señales que había mandado el Presidente de la República de avanzar en la atención hasta esta parte del territorio nacional, hoy en los hechos se está haciendo totalmente lo contrario. Esa es la respuesta que yo tendría que dar, pero no sé si mi compañero Soé Robledo quiera ampliarla. Yo contesto la primera parte que tiene que ver con lo que comentabas del presupuesto cero. Estamos hablando de recursos del presupuesto 2015, ya están asignados. Estamos peleando para que estos 1.500 millones se vayan directamente a los municipios. Leti todavía hablaba de lo que se planteó en el 2014. La lucha por el presupuesto del 2016 con base en esta idea del presupuesto base cero es algo que todavía se va a empezar a dar y por supuesto que aunque sea un tema cuyas facultades tiene la Cámara de los Diputados, desde el Senado vamos a coadyuvar con las autoridades municipales para luchar por esos recursos. Pero sí es muy claro, estamos hablando de recursos ya etiquetados, autorizados por la Cámara de los Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación 2015 y todavía Leti que se ha dado hace un rato referencia de que no se transparentó correctamente a dónde se dirigieron estos mismos recursos en el año 2014, así es que por ahí va el tema. Y si las autoridades municipales quieren reiterar su información, yo lo que diría solamente es que lo que dijo el presidente de San Francisco del Mar es muy claro. ¿Qué necesidad hay de orillar a las autoridades que lo único que hacen es mandar obedeciendo a la ciudadanía en la intención de exigir los recursos que ya están? Ahorita van a ir a la Secretaría de Hacienda, es el momento en que se resuelva el tema, que sean recibidos y ahí mismo que les sea resuelto el tema y ahí se para el asunto. No hay necesidad de estar pensando en otro tipo de acciones, pero está la pelota en la cancha de la Secretaría de Hacienda en este momento.